Desde este lunes la moneda nacional rusa, el rublo, experimenta su peor depreciación en más de 20 años, aunque los tipos de cambio están fluctuando debido a la intervención del banco central ruso. En últimos dos días el tipo de cambio del rublo ruso alcanzó su mínimo histórico, perdiendo este martes el 20% de su valor. El martes la depreciación de la moneda nacional rusa situó el tipo de cambio en 80 rublos por dólar y 100 rublos por euro. No obstante, alcanzado este máximo la intervención del banco central de ruso consiguió River de invertir la caída, de tal forma que tanto el euro como dólar perdieron terreno frente a la moneda rusa en 7 rublos. La turbulencia, de los tipos de cambio, está presente en el mercado, pero se explica mayormente por emociones y sentimientos especulativos, declaró el portavoz de Kremlin, Mitri Peskov, citado por Rianovosti. Reacción del banco central, en la mañana del martes el banco central de Rusia subió del 10,5% al 17% la tasa clave de interés que cobra el banco central a la banca comercial para limitar los efectos negativos de la depreciación de la moneda nacional y reducir las expectativas de inflación, explicó su presidente, Elvira Naviulina, citada por la agencia TAS. La tasa clave es el tipo de interés. No obstante, hasta ahora la medida no ha podido frenar la caída de la moneda nacional rusa. La situación es crítica, comentó la caída del rulo el vicepresidente del banco central, Sergei Svetsov, afirmando que la situación puede ser comparable con el periodo más grave de la crisis de 2008, informa la agencia Rebeca. No obstante, agregó que después de haber subido la tasa clave de interés, el banco central puede aplicar otras medidas para que la situación se estabilice. ¿Por qué caer el rulo? El valor de la moneda rusa está en función del precio del petróleo, que a su vez ha caído considerablemente en las últimas semanas. Mientras el precio del petróleo no sea estable, el tipo de cambio del rulo tampoco lo será, y las medidas aplicadas por el banco central ruso no pueden alterar mucho la situación, explica el diario ruso Comersant. Además, las sanciones impuestas a Rusia por Occidente han golpeado su economía, como reconoció el presidente ruso, Vladimir Putin. El tercer punto del desplome de los precios se dio cuando hace unas semanas el banco central ruso anunció que no invertiría más reservas en controlar la caída del rulo. ¿Qué tal lo ha puesto? ¿Tú lo que claro dysfunctional o qu�e?